Bueno, buenas tardes. Primero, bueno, es un placer estar aquí porque, bueno, no sé si me voy a emocionar o no, porque veo tantas caras que amo y quiero y que han acompañado todo este trabajo que hacemos durante este tiempo y sobre todo sé que, bueno, desde Cataluña hemos recibido un apoyo incondicional. Sé que habéis estado peleando, firmando, bueno, aquí tenemos dos personas, que ha venido también, que han venido a reunirse con las autoridades españolas y a pedirles explicaciones sobre lo que estaba pasando. Entonces sé que estoy en un sitio, después de haberme encontrado siendo interrogada en un juzgado marroquí, bueno, me emociono de estar en un sitio de donde sé que se ha espartido tanto cariño y que habéis sido tantas las que habéis defendido ese derecho a la vida. Yo lo decía ayer, me tuve que ver frente al Ministro de Justicia y al Presidente del Congreso y al Fiscal General del Estado en otro premio que me daban y yo se lo decía, espero que las autoridades españolas y las autoridades del resto de los territorios tengan la misma altura democrática que han demostrado los distintos pueblos del Estado español. Bueno, han pedido durante todo este tiempo a las autoridades que el derecho a la vida estuviese por encima del control migratorio. Y yo creo que eso ha sido una voz unánime que ha llegado a través de mi caso, pero que nos ha hecho entender ese grito, que hay otro discurso, que hay otro elemento. Llevamos muchos años escuchando elementos que nos hacen odiarnos. Llevamos muchos años escuchando un lenguaje militar, cuando dicen invasión, cuando dicen ellos, los que vienen, nos van a quitar el trabajo, cuando se suben a la valla y nos muestran esas imágenes, cuando nos muestran los ganchos, cuando nos muestran las zapatillas, son muchos años sembrando odio, son muchos años repitiendo el mismo discurso desde distintos medios de comunicación. Y yo he agradecido mucho en estas semanas tan difíciles para mí ver cómo hay otros pueblos en España que están gritando otras cosas, que están construyendo otros discursos, que son discursos diferentes y que a pesar de toda esa manipulación, pues han alzado su voz para defender a quien defiende y en definitiva defender ese derecho a la vida. Yo quería hablar un poco de cómo hemos llegado hasta aquí, qué es lo que nos ha pasado, cómo puede ser hoy tres personas morían de frío en una patera. Hoy había tres pateras en Alborán, una con 50 personas, otra con 35 y otra con 45, que es la que acababan de encontrar, estábamos angustiados, salvamento nos llamaba y nos decía, por favor, decidnos si tenéis alguna información, porque no la encontramos, hace frío, hace muchísimo viento y cae la noche y no sabemos si van a aguantar otra noche de frío. Después de haber recogido tres cadáveres de una patera, había muerto de frío. Yo tuiteaba, hoy, de frío se mueren los pobres, ¿no? De frío se mueren los pobres en nuestras calles, de frío se mueren ellos, también son pobres, ¿no? Bueno, pobres no. Mi hija de 11 años me dice, mamá, la palabra pobre es muy fea, porque yo, pobre, una persona no es pobre. Y le dije yo, ¿en pobrecidad te parece mejor? Y dijo ella, sí, sí, en pobrecidad mejor, pero una persona no es pobre. Entonces, esas personas de pobrecidad son las que se están moviendo y, bueno, entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado a recibir tres cadáveres que llegarán a una morgue de albería, que ninguna autoridad buscará a los familiares, que no estarán en ningún listado de personas desaparecidas? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hasta aquí hemos llegado con... A veces hablamos de ideología, ¿no? Decimos, ah, no, es que hay una ideología que es la ideología del control de fronteras, más conservadora, y hay otros ustedes que quieren que se hagan las fronteras y que quieren acójanlos en su casa, ¿no? No es un... Desgraciadamente no es una cuestión ideológica, no es verdad. No estamos hablando de ideología, no estamos hablando de confesiones, estamos hablando de negocio. Ese es el problema, que hay un gran negocio en las fronteras y es el negocio de la guerra de las fronteras. Es una guerra de baja intensidad, pero es una construcción que desde Europa ha sido haciendo desde hace muchos años. Ya la frontera ya no es una línea de separación de territorio, sino que es una zona o lugar de control. Lo decía, ¿no? El ministro, el exministro del Interior, Jorge Fernández de Tía, haciendo las fronteras chicle. Cuando le decíamos, no mire usted, es que la gente que ha llegado a Tarajal ha llegado a una playa y entonces ustedes, después de lo que ha pasado en la tragedia de Tarajal en el año 2014, con 15 muertos, ustedes han devuelto a todas esas personas que habían llegado a esa playa, los devuelven a Marruecos. Además son testigos de lo que haya pasado, de esa tragedia, de un presunto delito. ¿Cómo que los devuelven? Y el ministro decía, efectivamente les devolvemos porque la frontera no está en la valla, está en el último guardia civil, en la última fuerza de seguridad del Estado que esté detrás de la valla. Había que pasar corriendo al último guardia civil para poder estar en territorio español. Ese es el concepto de frontera chicle, el concepto de frontera como zona o lugar de control. ¿Qué pasa en esas zonas de control? Bueno, os voy a poner algunas fotos también de Esperanza, esta es una chica elitrea con su hijo rescatada por salvamento marítimo. Pues en esas zonas de control militar hemos pasado, durante muchos años las fronteras eran líneas, ya no son líneas, ahora son zonas y antes había problemas, ¿no? Hablábamos, la frontera, la migración es un problema, ahora es un conflicto, ¿no? Os lo decía antes, toda esa masa que viene a invadirnos, todos esos bárbaros, ese barco que sale para defender Europa, ¿no? Ese barco, ese vergonzoso barco que salió para bloquear las embarcaciones con migrantes en la zona de Libia. Y de ahí pasamos a una cosa que es la lógica del mercado y la lógica del control. Porque no seamos hipócritas, las personas nos interesan cuando son mercancías, esta es la otra lógica del mercado. Las personas cruzan cuando son mercancías, cuando vienen las mujeres para estar en las ramblas y ser consumidas, cuando las niñas están consumidas, las esclavas sexuales se están cruzando y las cruza el mercado porque hay demanda, porque las pedimos. Las personas que son esclavas laborales también las estamos pidiendo, los órganos también nos interesan, ¿no? Entonces esas personas convertidas en mercancía, esas personas que pasan por esas zonas militares, esas zonas de no derecho, al final se convierten en mercancía, son esclavas, es la nueva forma de esclavitud, ¿no? Y entonces estamos entre esa lógica del mercado y la lógica del control. Era muy importante y es muy importante despojarles de su condición de personas. Yo creo que el mensaje que hoy da Mundo Negro, Migrante Persona, parece como obvio, parece, pero parece, bueno, sí, todos sabemos, es una persona, no, no lo sabemos. El que hablemos de migrantes como personas es un acto revolucionario. Hasta aquí hemos llegado, al que tengamos que recordar que son personas, que son ciudadanos, que tienen derechos, eso se ha convertido en un acto revolucionario. Les hemos despojado hasta, como hemos hecho en Tarajal, hasta del derecho a ser enterrados. Despojar a una persona del derecho a ser enterrado, del derecho a hacer un duelo, eso es terrible. Y lo hemos hecho con Tarajal. Las nueve personas que quedaron en Marruecos, los nueve cuerpos que llegaron a Marruecos, fueron identificados y enterrados por las autoridades, con nombres y apellidos. De los cuerpos que tenemos en España, después de cuatro años, solo hemos identificado a una persona que llevaba su documentación encima, y que fue el primer cuerpo que llevó. El resto, los familiares, las organizaciones, sabemos que están enterrados ahí, pero una jueza no ha tenido la altura que tiene que tener la justicia para identificar los primeros a una jueza y a un juez que ha cogido el caso. Y lo tenemos aquí también, ¿no? Y Grisadialo, el compañero que murió en un CIE y que estuvo enterrado cuantos años, hasta que una organización de aquí buscó donde estaba la tumba, para poner el nombre sobre la tumba, y ahora ha buscado a la familia. Y seis años después, ese cuerpo va a ser enterrado. Y su familia va a poder hacer el duelo. Os recuerdo que se están recogiendo firmas, están aquí los compañeros. No llores, que me voy a poner yo también a llorar. Están recogiendo firmas para que la plaza Antonio López se cambie y se le cambie el nombre por el de Grisadialo. Antonio López era un esclavista, un mercante de esclavos. Es un gesto precioso a esa lucha contra ese mercado que hace que las personas sean mercancías. Ese gesto de cambiarlo por el nombre de Grisadialo. Así que si tenéis la oportunidad de firmar, de verdad firmar, porque es algo muy bueno para todos. También para nuestra dignidad, para la dignidad de nuestro pueblo y de nuestra democracia. Estas son otras compañeras recién llegadas, ¿no? En una patera, rescatadas y después las imágenes que vemos de muchas de ellas, de ese mercado, son ellas, son imágenes de los medios. Solo que vemos de ellas la llegada en la patera, que la rescatamos y después que entran en ese mercado y entran en todo ese imaginario. Las mujeres, pobres putas, que nadie dice cuál es la responsabilidad de nuestro consumo en ese imaginario que estamos creando. Bueno, ¿cómo conseguimos esto? ¿Dónde está el negocio? El negocio está en los ejércitos, el negocio está en las vallas, el negocio está en las altas tecnologías de vigilancia. El negocio tiene nombres. Se llama Tales, se llama Finmecánica, se llama Aibus, se llama Indra. Son las principales empresas de venta de armamento europeas que venden más del 82% de sus productos armamentísticos en África y Oriente Medio. Esas empresas son las que se están quedando con el dinero del control migratorio. Es un doble business. Yo creo la guerra, creo el movimiento, la gente sale en espantada y después les bloqueo. Trabajo con las industrias criminales, con esas industrias que nos están trayendo todo ese mercado, todas esas personas, mercancía y es un doble negocio. Sabemos que Indra, lo sabemos todos, bueno, Indra es la empresa que más se ha beneficiado en el control de fronteras en el Estado español. Y sabemos también que Indra está siendo investigada por presunta financiación ilegal del partido que está en el gobierno. ¿Quién hace las políticas? Por eso hablaba otra vez de las ideologías. Estamos hablando de ideologías, ni siquiera estamos hablando de esto, estamos hablando de un gran negocio. Estas empresas de la guerra gastaron un millón y medio de euros en hacer lobby político en el Parlamento Europeo. ¿Cómo lo podemos conseguir también? ¿Cómo podemos optimizar el beneficio? Pues se optimiza el beneficio y externalizando las fronteras. Ese control de fronteras lo pasamos a países terceros, esa persecución se pasa a países terceros, a Marruecos, los acuerdos con Turquía, los acuerdos con Libia, los centros de internamiento pagados en Libia, que sirven también de centros para secuestrar a las personas y pedir, ya lo contará el compañero, el padre, y pedir los rescates a las familias. Esos centros pagados con nuestros impuestos sirven también de negocio a esas empresas criminales que colaboran con las industrias de la guerra. Es la externalización que ha servido para el control de fronteras y que ahora también sirve para perseguir a defensores y defensoras de derechos humanos. Mi caso es un caso que se puede considerar paradójico. Se cierra esa supuesta investigación criminal, se cierra en el Estado español, la Audiencia Nacional dice que no hay delito, pero ese dossier se envía a un país tercero para que ese país tercero en el que yo resido ejecute lo que la justicia española no ha querido ejecutar. Y entonces nos encontramos, yo quiero que hablemos un poco del discurso, del discurso de, hemos hablado, las industrias criminales, cuando nos hablan de las mafias, hay algo más grande que las mafias y son toda esa industria criminal, esa industria que al final es la industria del consumo, la industria de la esclavitud, esas industrias criminales generan el 1,8% del PIB mundial y esas industrias criminales son las que se retroalimentan con esa industria de la guerra. Y luego hay ese discurso, hemos tenido dos discursos durante este tiempo, dos discursos que despojaban a las personas que se mueven de su categoría de personas. Uno era la criminalización, son criminales, lo hemos visto en todos los medios, pero otro era la victimización, pobres migrantes, hay que ver pobrecitos que se mueren, hay que ver los africanos, claro, que vienen de países muy pobres, se mueren pronto, el anularles también, bueno, aquí también tenéis un ejemplo de dignidad, de cómo se vence ese discurso de la victimización en el sindicato de vendedores anulantes de Barcelona, ese es un discurso de decir, mire, no queremos ni que nos criminalicen, ni queremos tampoco que se nos victimice, somos personas que estamos construyendo vida en vuestros territorios, conjunta, vida común y vamos a seguir adelante. Ha habido un impacto fortísimo también en los países terceros, ¿no? Se ha notado, no solo se ha notado en la sociedad de los estados europeos, ese enfrentamiento, ese discurso que ha ido calando, que ha aumentado el racismo, que ha justificado el racismo institucional, que lo hay, que existe, que tenemos que combatirlo, que ha justificado el neocolonialismo, que lo hay y sigue resistiendo, ese discurso también ha hecho daño en los países terceros. Imaginaros en Marruecos, en los barrios donde hay más pobreza, donde viven los compañeros y compañeras migrantes, hay también solidaridad entre los pueblos, ¿no? En ese pueblo de la diáspora y en ese pueblo con el que se encuentra. Pero cuando de repente las regadas, como estas imágenes que vemos aquí, ¿no? Este es el bosque de Nador, el bosque de Bolingo, Bolingo en Lengala, en la lengua de República Democrática de Congo, Bolingo significa amor. Cuando los militares de repente llegan y sacan de la casa a sus vecinos por la noche y los sacan en pijama con las mujeres, con los niños, los meten en autobuses, los trasladan al sur o cuando llegan a los asentamientos, les queman todo, les queman las cartillas de vacunación, los registros de los niños en el Estado civil, todo ese trabajo que se ha hecho para que tengan acceso a derechos, claro, el vecino tiene miedo porque el vecino dice, si un militar, qué malo será mi vecino, ¿no? Para que los militares vengan y hagan todo ese trabajo. Los militares vienen y hacen todo ese trabajo no porque esa gente les moleste, no porque esté afectando a la convivencia, no porque Marruecos sea un problema esto, vienen porque Europa les paga para hacerlo, ¿no? Y esto ha hecho que se aumente también mucho el racismo y la xenofobia en los tránsitos migratorios, que se hagan muchos más guetos y que las personas no tengan acceso a derechos de base, ¿no? Por lo que nos estamos peleando, estamos peleando por ese acceso de las mujeres a los servicios sexuales y reproductivos, por ese acceso a tener partos seguros, por esa inscripción de los bebés en el registro civil, lo importante que es cuando llegan aquí y una organización social te llama y te dice, no, es que esta mujer no tiene el papel de niño, y nosotros le decimos, mira, es que lo único que ha conseguido es el papel del hospital, con eso tienen ustedes que buscar más solución, y hay niños que no se pueden escolarizar y niñas que no pueden tener acceso a determinados servicios o las madres no pueden tener acceso a ayudas porque falta toda esa documentación. Y luego hay una responsabilidad, estamos hablando de toda esa violencia y cuáles son las formas de protección ante esa violencia, ¿no? O sea, estamos hablando de espacios de guerra, espacios de conflicto, espacios de negocio, cómo se genera esa protección, ¿no? Hay una soledad total, social, política, moral, jurídica, esas personas que hablábamos que no tienen nombre, que no tenemos registros de personas desaparecidas, que no tenemos formas de buscar, ¿no? Tarajal es un ejemplo muy claro de esto, ¿no? No se quiere investigar lo que está pasando en Tarajal, no porque no se puede investigar, sino porque es un caso que pasó en la frontera. Y nos hemos dado cuenta que en todas las fronteras europeas, con los graves delitos que se cometen contra las personas que se mueven, no hay condenas, no hay condenas en Ceuta y Melilla. Tenemos que ir a los tribunales internacionales, a esas condenas poéticas, nos decían las madres de Tarajal, ¿no? La madre de Tarajal decía, está muy bien que me estés contando que dentro de 10 años un tribunal internacional va a condenar a España por... Pero yo lo que quiero es ver a los que estaban en el espigón, que yo he visto en ese vídeo, los quiero ver sentados ante un joven, porque es lo que cualquier madre del mundo querría, ¿no? Entonces, hay que trabajar también desde esa perspectiva, de la perspectiva de decirles, hay una responsabilidad, hemos construido espacios de no derecho, tenemos que restablecer la democracia en esos espacios de no derecho, que son las fronteras, y el restablecimiento de la democracia significa apostar por la justicia. Yo no quería extenderme mucho más, quería hablar de lo que significa, bueno, de dos temas, uno son las devoluciones en caliente, con las que estamos luchando, y las devoluciones en caliente es un ejemplo más de esa colaboración, de esa externalización, de que tú puedas devolver a personas, el otro día llegaron a una isla española 37 personas, pasaron por Melilla, y en aplicación del acuerdo de devolución con Marruecos, se devolvieron a Marruecos, ¿vale? Desde ayer nos decían ellos, queremos que recurráis, sabemos que no servirá para nosotros, pero queremos, os mandamos la copia de los documentos que nos dieron, porque no se nos ha prestado la atención que se debería ni la recepción jurídica. Porque ante toda esta violencia tan fuerte, hay procesos de resistencia, los hay, y esos procesos de resistencia los vemos que funcionan mejor cuando las comunidades migrantes tienen fuerza. Nos hemos dado cuenta en Marruecos, Marruecos no es Libia, y ha habido un intento, en el último año había un intento de, no sé cómo diría yo, o convertirse en una Libia, que el poder de las mafias aumentase. Pero hay una resistencia a las comunidades migrantes. No solo hay una auto-organización, no todo son mafias en el tránsito migratorio. En el tránsito migratorio también hay comunidades que intentan ser solidarias, que intentan auto-organizarse, y que intentan ser freno de esas violencias. Cuando una mujer, por ejemplo, es abusada, nosotros hemos visto casos de mujeres abusadas en las que ha ido a la comunidad, esa mujer no podía denunciar ante las autoridades del país en el que estaba, pero la comunidad sí que ha buscado a las personas que le han abusado, y lo hemos visto también en casos de niños. Entonces, el poder de las comunidades, haciendo un ejercicio de ciudadanía, es algo que frena la violencia. ¿Por qué frena la violencia? Porque cuando tú te montas una patera y la patera ves que está pegada, la patera o vas sin chalecos salvavidas, muchas veces ellos se han plantado y ellas y han dicho no, es que sin chalecos no nos montamos. En estas condiciones no vamos. Y entonces han sido como un freno ante toda esa violencia. Y esa resistencia también la han hecho cuando descubrimos Tarajal, no lo descubrimos en las organizaciones sociales, aunque nos pongamos muchas medallas. Fueron los compañeros que estaban a pie de playa, los que alertaron, fueron los compañeros que estaban a pie de playa quienes nos ayudaron a buscar a las familias. Y fueron las familias después quienes se prestaron a hacer un proceso de resistencia que nosotros hemos llamado transformar el dolor en justicia. Por lo tanto, yo me quiero quedar con esos procesos de lucha que es lo que hacemos nosotras es acompañar esos procesos de lucha entre tanta violencia, ¿no? Con esa capacidad de resiliencia y con esa solidaridad. Yo aprecio mucho la solidaridad que ha venido de vuestra tierra, pero que sepáis que hay unos valientes y unas valientes maravillosas que no se podía manifestar. Que cuando yo iba a declarar al tribunal llamaban a las 8 de la mañana sabiendo que yo tenía declaración y les preguntaban a mis compañeros ¿Bajamos? ¿Bajamos todos? Supone bajar de los barrios. Supone que son personas perseguidas. Y mis compañeros les decían no, 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 no. Queremos perfil bajo. Y ellos decían y ellas pero si la meten en la cárcel decídnoslo porque nos vamos a ir. Vamos a salir a la calle, ¿no? Y desde los musulmanes que en un barrio que mendigaban para comer y compraron un cordero para sacrificarlo para dar apoyo hasta el otro día el último día me encontré a una compañera nigeriana en la iglesia nigeriana también en el camino y tú intentas seguir tu fe intentas seguir tus creencias intentas reunirte intentas tener resistencias y ellos han creado una iglesia para poder ir allí a juntarse y siempre antes de mi declaración dos noches antes se pasan toda la noche rezando y me dicen a las 12 así te conectas media hora y el resto de la noche rezamos nosotras, ¿no? Y han estado rezando y yo me la encontré en la calle a Blessing y le dije me dijo ¿cómo va? Le digo mira, después va a decidir y Blessing me decía aquí estamos y yo le decía ya, ya lo sé Blessing y me decía pero no te preocupes porque ellos tienen las armas pero tú tienes la palabra y yo le decía a Blessing y eso dice sí, sí y como yo creo en Dios y Dios ha puesto en ti la palabra ninguna arma puede hacer nada contra eso y el día que el arzobispo de Tánger nos cedió a la iglesia unos compañeros fueron a pedirle a la iglesia porque la gente quería manifestarse y no podía entonces le pidieron la iglesia y la iglesia se llenó de 300 personas que bajaron de los montes lloviendo a cántaros con chanclas volviendo a cántaros o sea mojados Francesa estaba allí Carlas también y volvieron y estaban allí porque porque creían en el derecho a la vida y porque tenían fe ¿fe en qué? bueno podemos llamar como queramos esa fe que nos mueve unos matando un cordero los otros incluso llamando a los marabús cuántos marabús de África no han hecho ceremonias en Senegal tengo que tener arpa con los marabús senegaleses porque todos los compañeros llaman para hacer rituales de tal entonces es esa conexión yo lo más bonito que he aprendido de este procedimiento ha sido esa conexión de los pueblos como este pueblo catalán el pueblo del País Vasco el pueblo andaluz los pueblos de la diáspora el pueblo marroquí que las madres me abrazaban por la calle y me decían ¿no quieres que se ahogan mis hijos? pues esa conexión en la que todos y todas hemos estado gritando por el derecho a la vida y nos quedamos con eso porque la vida siempre gana gracias gracias Gracias.